El amor al dinero es la raíz de todo mal, necesario pero no esencial, el señor nos dio un talento especial, tú lo quieres desperdiciar, hacen pecar a mi pueblo como Jeroboán, religiones falsas como el Corán, el fuego nunca se apaga y toca llorar cuando se despiertan en ese lugar, ensucian su corazón, su mente por cadena y tenis, ensucian su boca por llevársela, no viaja a tenis, estás en pecado, escúchame mi neni, ya que eres un payaso, píntate la cara, Remy, sé que no tienes el conocimiento de la Biblia, pero mejor está el frío caliente que la tibia, culpo de la perdición, el mal ejemplo, artistas que apoyan el pecado, pero nunca el templo, conocen la palabra de Dios como pastores, les queda bien la hipocresía, así si son actores, el talento de barrio